Para el presidente, los caprinocultores de Coahuila el presente año será, sin sobresalto alguno, en la venta que normalmente se registra en el mes de diciembre, propiamente en la temporada navideña. Los caprinocultores hemos sobrevivido más de 100 años viviendo de esto, y eso jamás, ni las malas temporadas ni temperaturas nos ha llevado a nosotros a perder. O sea, nosotros siempre hemos sobrevivido, seguimos viviendo. Los que somos caprinocultores de origen, los que no son y que están haciendo en algunas ocasiones, y de repente sueltan programas al azar a cualquier persona, ellos empiezan a fabricar caprinocultores. Son los que fracasan, y los que no fracasamos somos los que hemos vivido eso toda la vida. Entonces, es buena temporada o buenas lluvias, ha habido buenos apoyos para algunos sectores, entonces nos sentimos a gusto y creo que va a ser buena temporada, mala temporada no es. Gamaliel Garza agregó que existe buena cantidad de cabezas de ganado en nuestra entidad, hablando propiamente del cabrito. Yo te puedo decir que si las temporadas son buenas, habrá de uno a dos cabritos por cabra, ¿no? ¿Precio que fina? Mira, en el mercado normalmente la gente te lo vende en 600 pesos, 700, y llega a valer hasta mil pesos un cabrito. Dijo que nuestra entidad es la primera productora en todo el país en lo que se refiere a ganado caprino, así como de producción de leche de cabra, incluso de Coahuila se surte de cabrito a Monterrey. Con imágenes de Miguel Cerda, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja. ¡Gracias! ¡Gracias!